El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. La Casa de la Engrampadora. Se viene comportando en forma muy disímil de acuerdo a las finuras, como venimos diciendo desde hace tiempo. Esta es una zafra diferente, donde por un lado el comportamiento de las lanas finas y superfinas ha sido con una tendencia creciente en los precios. Y también con una demanda creciente sin llegar a haber una gran demanda y fluidez de mercado, pero con demanda creciente. Y por otro lado lo que hace a las cruzas finas y las lanas cruza con precios estables y gradualmente a la baja y con una demanda bastante deprimida. Y por último las lanas gruesas, digamos de más de 30 micras, donde los precios están muy muy bajos a nivel internacional, pero también la demanda, ¿verdad? Aún a precios bajos es muy difícil colocar lanas de más de 30 micras. Y eso también se ha reflejado en el mercado local. Entonces, si tuviéramos que caracterizar esta zafra que prácticamente está terminando, podemos decir una zafra que va de menos a más, todavía con muchas dificultades en la colocación de tops en el exterior, donde Uruguay sigue colocando poco más del 50% de los tops que normalmente coloca. O sea, eso da una idea de la magnitud, de la brutal crisis que todavía estamos enfrentando y con un aflojamiento, una mejora paulatina gradual en lo que es lanas finas y superfinas y bastante flojo el mercado con poca demanda en el resto de las categorías. Y eso se ha visto reflejado, por supuesto, en el mercado local que fue extremadamente selectivo, con demanda más bien por lotes finos, de volumen, y sobre todo con certificados que en esta zafra están haciendo el diferencial. ¿Hay señales? Sí, yo diría, hay señales, pero creo que lo más importante de todo es pensar que todavía estamos en medio de esta tormenta que ha significado para la lana estos dos años de crisis, de demanda final de la lana, que comienza con la guerra comercial de Estados Unidos en China a mediados del 2019 y luego continúa con la pandemia del COVID, y que está haciendo claramente que esas señales se vean de alguna forma distorsionadas o que pueda haber señales que son contradictorias. Lo que está claro es que estamos en momentos de relaciones históricas, muy altas entre las lanas finas y el resto de las lanas, por esa gran apertura que tuvo el mercado, pero eso no quiere decir que haya venido para quedarse, probablemente sea un tema de la coyuntura. Lo que es claro es que los países consumidores de lana están muy afectados económicamente, pero también sanitariamente, y eso está impactando en el negocio de la lana. ¿La carne ovina compensa? Por supuesto, la carne ovina compensa, los precios han sido muy, muy buenos, extremadamente favorables, digamos, y eso ha estado compensando. Además de que productivamente el año ha sido muy bueno, las invernadas de corderos han avanzado mucho, se han adelantado. Yo creo que gran parte del aumento de la faena en el primer semestre del año es provocado por un adelantamiento de las invernadas de corderos y también por adultos que estaban prácticamente gordos y que en el refugio el productor los ha enviado a la industria aprovechando los muy buenos precios. ¿Corderos? Nosotros seguimos trabajando, por supuesto, en el operativo Corderos, estamos embarcando, en este momento estamos en momentos, yo diría, de baja, es el momento de más baja del año, los meses de junio, julio y agosto son los tres meses más bajos, pero estamos faenando regularmente igual. Y por otro lado ya estamos planificando, además, todos los meses alguna faena de corderos de compartimento, de hecho ya tenemos planificado para julio y para agosto faenas de compartimento porque eso se planifica con tiempo, desde el encierro de los corderos, digamos, en el compartimento, hasta todo lo que es la programación logística, etcétera, porque son faenas realmente especiales. Así que, por un lado, estamos faenando, seguimos inscribiendo corderos a muy buen ritmo, realmente este es un año muy bueno para el negocio del cordero pesado, y bueno, así que la convocatoria de aquellos productores que tengan corderos, que estén invernando corderos y que todavía no hayan resuelto la comercialización, que se acerquen, que creo que tenemos muy buenas condiciones para ofrecerle, muchos beneficios, el prefinanciamiento para los que lo deseen, en fin, una serie de condiciones que hacen al buen fin del negocio. ¿Precios? Bueno, los precios están, yo diría, muy buenos. El cordero común rondando los 4 dólares. Nosotros, además, tenemos sobreprecios por cruza carniceras que son de 10 centavos más, o sea que estábamos con 10 centavos en el caso de las cruzas carniceras. Para los productores que están participando del proyecto de desarrollo de proveedores con la ANDE, hay 15 centavos de sobreprecio y esos productores prácticamente se han embarcado todos, porque es un proyecto de producción intensiva de carne ovina y eso hace que se adelanten bastante en la producción, con lo cual muchos son los corderos que se han embarcado por encima de los 4 dólares y, por supuesto, en el caso de los corderos de compartimiento, que tienen sobreprecios bien atractivos, muy importantes. Señores, gracias por los mensajes que permanentemente llegan al teléfono de la producción. Nosotros nos comprometemos a estar con ustedes en el informativo central de TNU a las 19 horas y también mañana en el programa Largo de Una Hora con nuestro compañero Eduardo Vasco Echevarne. Buena jornada para todos. Ahora, en instantes, más noticias nacionales e internacionales. Buena jornada. Mi longa flor galponera, novia fiel del payador, Permitirle a este cantor arrimarse a tu follera. Soy un trovador cualquiera y he de pedirte al cantar tratando de improvisar con tus prolijas razones que olvides otras canciones que también supe entonar. Yo he nacido en este suelo, no hay más patria para mí, en este suelo crecí como mi padre y mi abuelo, pero hoy estamos de duelo milonga y hasta el mafotro, al ver el dolor del otro, se ablanda aunque sea un momento, para mí no hay sufrimiento más grande que el de nosotros.